Hola, muy buenas a todos, les traigo un nuevo vídeo. En este nuevo vídeo rápido y sencillo os vengo a enseñar cómo podéis grabar vuestros propios gameplays con vuestra tarjeta gráfica NVIDIA. Por lo que este vídeo está principalmente pensado sólo para las personas que tengáis una tarjeta gráfica de la marca de NVIDIA. Para los que tengáis tarjetas gráficas de AMD, traeré más adelante otras herramientas que nos pueden permitir llevar a cabo este mismo proceso de una manera sencilla. Pero bueno, si cumplís con este requisito de que vuestra tarjeta gráfica es NVIDIA y si no me equivoco es a partir de la GTX 660, los que serían compatibles con esta herramienta. A partir de esa, hacia adelante hasta las RTX que están ahora mismo en el mercado. Así que bueno, dicho esto, si os gustaría aprender esto, quedaros en el vídeo. Si es la primera vez que pasas por mi canal, no olvides suscribirte marcando la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba nuevo contenido. Si te ha gustado el vídeo, compártelo y ponme en los comentarios cualquier duda porque es su carencia. Dicho todo esto, comencemos con el vídeo. Vale chicos, como siempre en la descripción del vídeo os he dejado el enlace a mi página web donde os he preparado, os explico un poco más sobre la aplicación, todo lo que podéis hacer con ella. Y os he dejado un enlace que os va a llevar a esta página de aquí que es la de NVIDIA. Y la herramienta que nos va a permitir hacer esto con nuestra gráfica se llama GeForce Experience. Entonces, para poder descargarla vamos a hacer clic aquí donde pone descargar ahora y esperamos un poco, le damos aquí donde pone guardar, comienza la descarga y ahora cuando termine hace un clic para poder comenzar la instalación. Seguramente os va a pedir los permisos de administrador para poder ejecutar la aplicación. Vais a marcar la casilla de sí para que pueda ejecutarse y aquí ya comienza. Vale, una vez que ya se nos haya abierto nos va a salir algo parecido a esto. Aquí le vamos a dar aquí donde pone aceptar e instalar. Vale, como ves la aplicación. La aplicación se instala súper rápido. Ahora lo que nos pide es que nos iniciemos sesión con una cuenta. Es muy fácil. Simplemente podéis iniciar sesión o con vuestra cuenta de Facebook con una cuenta de Gmail o podéis crearos una cuenta que no tenga nada que ver con ninguna de las dos mencionadas. Dándole aquí a donde pone que da cuenta y podéis crear una cuenta nueva con un correo electrónico aparte de Hotmail o lo que sea. Yo en mi caso ya tengo una cuenta creada asociada a mi cuenta de Gmail así que vamos a ahorrarnos al menos yo en la parte de crearme una cuenta. Vosotros tendréis que hacerlo si soy nuevo o si no tenéis una cuenta. Voy a loguearme y ahora vuelvo. Listo, ya me he logueado. Cuando os logueáis os va a salir esta ventana de aquí. Dejáis marcada esta opción de aquí. Esto también automáticamente va a empezar a buscar los juegos que tengáis dentro de vuestro ordenador. Tenemos la opción de iniciar un tour para que nos vaya aplicando un poco sobre la aplicación. Pero bueno, no hace falta en estos momentos. Vamos a ver aquí donde pone saltar. Bueno, la aplicación como os he dicho también permite optimizar juegos porque hay una comunidad detrás de esto y lo que hacen es, por así decirlo, crear como unos ajustes preestablecidos para que os podáis sacar los mejores rendimientos en determinados juegos, por así decirlo. Entonces aquí os van a ir saliendo los juegos que tengáis instalados en vuestro ordenador. En mi caso solo tendría creo que ahora mismo uno instalado que es el GTA V. Vale, para poder capturar y poder empezar a grabar nuestros gameplays, la combinación de teclas que tenemos que presionar una vez que estemos dentro de un juego es simplemente CTRL-ALT-Z. Si pulsamos CTRL-ALT-Z, como estáis viendo ahora mismo, nos ha desplegado esta opción de aquí. Aquí es donde vamos a poder hacer una repetición instantánea. Esto básicamente es que mientras estemos jugando, si tenemos esta opción activada, que por defecto como veis está desactivado, lo que nos permite es que los últimos 10 minutos, por ejemplo, si nosotros decimos que los últimos 10 minutos queremos guardarlo, lo que va a hacer es que mientras tanto nosotros estemos jugando, esta herramienta va a estar grabando un pequeño gameplay. Entonces lo que va a hacer es que una vez que nosotros, bueno, una vez que la aplicación detecte que hemos usado la repetición instantánea, va a guardarnos los últimos 10 minutos, los últimos 5 minutos, dependiendo de lo que nosotros hayamos seleccionado. En la opción esta es la de grabar, como os he mencionado anteriormente, y es la que vamos a ver principalmente en este vídeo, que es en la de grabar gameplays. Y luego aquí en la difusión lo vamos a ver en los próximos vídeos, que esto es para poder emitir en diferentes plataformas de streaming, como sería YouTube, Facebook, si no me equivoco, y también Twitch. Así que en los próximos vídeos lo vamos a ver, así que suscribiros para no perderos esos vídeos. Vale, ahora para poder configurar esto vamos a ir aquí a donde pone la ruletita esta, ajustes, y desde aquí es donde vamos a poder configurar todos los aspectos de nuestra herramienta. Aquí en conectar, pues podemos ir conectando las diferentes herramientas, bueno, mejor dicho, las diferentes plataformas que os he mencionado de streaming para poder iniciar sesión, pero eso lo veremos en un vídeo próximo. Aquí podemos marcar la opción donde queramos que se vea la información en pantalla, yo lo tengo en esa esquina. También podemos activar la opción de FPS, y esto lo que va a hacer es mostrarnos los fotogramas por segundo dentro de los juegos que estemos jugando. Aquí, espectadores, esto sería más bien para la opción de lo que viene a ser streaming, comentarios, también está orientado al tema de streaming, así que vamos a quitar esto. Aquí, combinaciones de teclas, aquí vamos a poder configurar todo lo que viene a ser la combinación de teclas que queramos ir utilizando. Como os he dicho antes, para desplegar, si no me equivoco, era Control-Alt-Z o Control-Z, aquí parece que es, no sé si no puedo, creo que es Control-Z, al principio os he dicho que es Control-Alt-Z, pero es Control-Z. Entonces, posicionando Control-Z podremos ir abriendo esta opción de aquí. Lo mismo, grabaciones, difusión, vamos a ir a la opción de grabación. Aquí tendríamos la ruta donde se guardan los archivos temporales, y la ruta donde se guardarán los gameplays y los vídeos que tengamos que grabemos con esta herramienta. Aquí podemos ir cambiándolo si nos interesa. Si seguimos mirando, aquí en Destacados, bueno, básicamente está la opción que os dije de que nos guarda los últimos X minutos de cada partida. Modo de fotos, esto para fotos, esto para que podamos configurar las fuentes de audio, tanto del micrófono como lo que vean a ser el volumen del juego, etc. Y bueno, ahora vamos a pasar ya principalmente, no quiero que el vídeo se haga demasiado largo. Las opciones las iremos viendo más en detalle, conforme os vaya explicando cómo emitir en directo en las diferentes plataformas. Vamos a centrarnos en la opción de grabación, que es esta de aquí. Ya tendríamos seleccionado la ruta donde queremos que se nos quede guardado. Y aquí en las opciones de, si no me equivoco, teclas, pues podemos ver las opciones que nos vienen para poder empezar a capturar o poder abrir la aplicación. Como veis aquí, para poder iniciar una grabación, en principio las configuraciones estarían perfectas, así que no habría mucho que tocar en esta parte. Volvemos hacia atrás y vamos a ejecutar un juego. Y os voy a mostrar cómo podríais empezar a grabar un pequeño gameplay. Voy a abrir este de aquí. Vale, aquí ya se está abriendo el juego. Y ahora cuando termine de iniciarse, voy a presionar la combinación de teclas para poder comenzar a grabar un pequeño gameplay. Vamos a ver, voy a bajar un poco el volumen, que está demasiado alto. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a probar. Pulsamos con Alt en Z y aquí le daríamos aquí donde pone grabar. Marcamos la opción, le damos a iniciar. Bueno, aquí nos está diciendo si queremos activar la opción de escritorio. Esto básicamente es porque el juego que estoy ejecutando en estos momentos lo tengo en modo ventana. Entonces, para que él pueda grabar lo que viene a ser el juego, tenemos que activar la opción de modo escritorio. Entonces, estaría activado ahora. Y ahora todo lo que esté jugando yo ya está siendo grabado y almacenado en la ruta que hemos visto anteriormente. Así que vamos a hacer un pequeño gameplay de un par de segundos y vamos a ver si se ha guardado efectivamente en la ruta que hemos seleccionado. Perfecto, para pararlo, pues podemos volver a pulsar Alt Z. Le damos aquí, detenemos, aunque con Alt F9 también podríamos pararlo. Recordar que todas las combinaciones de teclas las podemos personalizar a nuestro gusto para que sea mucho más cómodo poder iniciar y parar lo que van a ser las grabaciones. Vale, ahora que ya se supone que la grabación está listo, voy a minimizar el juego. Voy a abrir la ruta donde tengo la carpeta videos. Si no os acordáis, estaba en la ruta de videos. Y aquí está dentro de esta carpeta el gameplay que acabamos de grabar. Aquí nos lo ha metido en la carpeta Desktop porque, como os he dicho, al tener el juego en ventana, lo que hace es grabar el escritorio, tal cual estoy grabando ahora mismo yo con el Camtage Studio. En el caso de que tuvieses el juego en pantalla completa, os lo metería en Capturas, en la carpeta Capturas. Así que bueno, también esta herramienta os permite poder hacer tutoriales en el caso de que queráis grabar tutoriales o lo que sea. Y lo bueno de esta herramienta es que no vais a encontrar apenas pérdida de jugabilidad cuando estéis jugando y estéis grabando con ella. Y tampoco vais a notar que las grabaciones que hagáis estén laveadas o nada por el estilo. Muy bien, entonces estaré activado ahora. Voy a bajar el volumen, aquí está, porque también se me ha grabado el audio. Y como veis, este sería el gameplay que hemos grabado. Como veis, es bastante bueno. La calidad está bastante bien. Y apenas hemos perdido calidad. Y como veis, es fluido. No ha habido ninguna pérdida de FPS en ningún momento. Esta herramienta la recomiendo mucho para los que queréis grabar gameplay. Si no queréis piratear ninguna otra herramienta de estas que hay, o no queréis utilizar el OBS, que es otra opción que también hay disponible. Porque el OBS también es cierto que si tu ordenador no es muy potente, pues en determinados momentos puede no ser una de las mejores opciones para grabar gameplay. Sin embargo, esta está mejor optimizada para tu tarjeta gráfica, si cumples, claro, con el requisito mínimo de tener una tarjeta gráfica de NVIDIA. Y bueno, compañeros, esto sería todo. Espero que os haya gustado el tutorial, que os haya sido de gran ayuda. Recordad que cualquier duda o cualquier sugerencia que tengáis, me lo podéis poner en los comentarios y os lo intentaré resolver en el menor tiempo posible. En la descripción del vídeo también tenéis un grupo de Discord que he creado del canal para solventar dudas, así que podéis meteros allí, escribirme por ahí, dejar vuestro comentario. Si tenéis cualquier duda, me lo podéis poner ahí también. Si también os puedo hacer una guía más personalizada a cada uno, para poder ayudarle con cualquiera de las dudas que tenga. Y bueno, dicho todo esto, si es la primera vez que pasas por mi canal, no olvides suscribirte, marcar la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba nuevo contenido. Y no olvides que en los próximos vídeos vamos a ver cómo emitir en directo con esta aplicación. Son vídeos muy interesantes porque nos van a permitir emitir en directo de una manera sencilla y rápida y muy cómoda con esta herramienta sin perder apenas rendimiento en el juego que estemos jugando en esos momentos. Y bueno, nos vemos en un próximo vídeo tutorial. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!